¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal? ¿Estáis bienvenidos a mi canal? Estáis de MLG. En el vídeo de hoy vamos a ver ¿Cómo salimos de aquí? ¿Estamos encerrados? Yo creo que es un poco complicado. No, es broma. Obviamente sabéis que se sale por aquí. Y en el vídeo de hoy vamos a ver cómo nos desenvolvemos en el circo. Vosotros sabéis que llevamos haciendo parkour 11 años, ¿vale? Yo exactamente llevo 11 años. Nunca jamás he probado el circo. Justo aquí están entrenando. Está Joanes haciendo cositas en la barra y la verdad que me encantaría que me pusiera unas 3 pruebas. Ahora vamos a hablar con él. Vamos a ver si se anima a ponernos alguna prueba. No sé, algo interesante que nos saque de la zona de confort. Así que vamos a entrar. 3, 2, 1. ¡Dios! Joanes, ¿qué tal estás, tío? ¡Hostia, estás aquí! ¿Cómo estás, tío? ¿Eso cómo se llama? Nosotros lo llamamos palo directamente a sillas secas. ¿Cuántas formas hay de hacer espectáculos en el circo? Un montón, ¿no? Vamos, infinitas. A ti es lo que mejor se te da, ¿no? Esto sí, esto es lo mío. Vale, pues yo quiero que tú me pongas, porque el vídeo anterior llegó a los 6.000 likes. ¿Llegó a los 6.000? En realidad no lo sé, pero me apetece. Me apetece un montón hacer este vídeo, tío. Pues aquí estamos. Así que yo creo que vamos a calentar. Me van a poner cosas fáciles. Lo principal, sí, sí. Ahí está. Encazamos con básico y luego y vamos aumentando el nivel. Ahí está. Calentamos y luego me pones una prueba facilita, una media y una complicada. ¿Complicada? ¿Qué te parece? Perfecto. ¡Uh! Pues vamos. Vamos a calentar. Os voy a colocar justo aquí. ¿Sortaste magnesio, eh? Sí, sí. Magnesio primordial, tío. Me sudan las manos. Me sudan mucho las manos, tío. Una vez que está seco, seco, ya lo ves que está en las manos. Es completamente blanca. Yo no me la quito entonces. Este tío es un buen pato que me supera, ¿eh? A ver, lo primero, ¿qué es? ¿Para calentar? ¿Para calentar? Hacemos subida. Subido. Lo más fácil. Una subida de palo. Súbeme un poco. Hosti, me van a subir. Poco más, poco más. Uy, se te va a salir el hombro, bro. ¿Ves? Y haces. ¿El palo tiene que estar así de doblado? Sí, porque el peso te lo lleva para allá. Vale, vale, vale. Vale, una subida. Aquí. Y luego voy a intentar hacer eso. Hostia, la virgen santa, ¿eh? O sea, me tengo que quitar los tenis. Te vas a sentir más cómodo, ¿eh? Hoy he cogido los calcetines más feos que tenía. Hostia, justo hoy, ¿no? Justo hoy, tío. Tengo que subir, ¿eh? Tengo miedo. Si metes la mano, derecho, la que te sientes más cómodo. Derecho, creo. Importante, la mano. Se pone al revés. ¿Al revés? Al revés. Pero con el dedo para adentro. Así. Ah, verdad, porque tienes que tirar. Exacto. Si quieres, déjalo ahí para que no te suba tanto. Vale, vale. Pegas un saltito y te intentas poner los pies desde la agua. Hostia, se dobló mejor ese duro, ¿no? Ahí. ¿Ves? Eso es. Y ahora, bajando el cubo y estirando las piernas. Ahí, eso es. Buah, chaval, el brazo derecho. Eso es. La virgen, el brazo derecho es lo que más me peta, ¿eh? Noto como que el hombro me va a decir en algún momento, me desconecta. Exacto. Sí, sí, eso. Descansito rápido, así. Es porque todo el peso prácticamente se te está llevando el palo. Sí. Y estarías haciendo el doble de fuerza que en un palo normal. O sea, ¿aquí es más complicado? Mucho más complicado que en un palo normal. Tengo que deciros, chicos, que ayer estuve practicando en una señal. La señal se queda recta porque esto se dobla y realmente lo vi más fácil. Sí. Este es el primer ejercicio. Hemos hecho el primer ejercicio. El primero, sí. El primero lo has pasado. Superado. Superado. El segundo sería algo más complicado. Ya sería una plancha bien hecha. Una plancha rectos como una vela. O sea, parecer una bandera. Exacto. Lo mismo, ponemos piernas para el otro lado y las vamos abriendo hasta quedar rectos como una vela. Vale, quiero verlo, quiero verlo. A veces rompo hasta lo que es la funda del palo de tanto apretar. Sube, sube. Ok. Subimos así. Vale. Y vamos matando. Yo esta mano casi me la uso porque tampoco estoy de acuerdo. Dios. Voy a que esa mano está totalmente. Y te pones ya como quieras. O sea, la pinga tiene que ir hacia arriba. Exacto. No de lado. Esa es una plancha. Después están las banderas a piernas abiertas, que sería como una bandera a pierna abierta. Y luego están las banderas a piernas cerradas. Vale, vale. Hay varios tipos. Vale, estamos ya en el ejercicio número dos. Sí. Ya intermedio. Intermedio, tío. Tengo miedo, la verdad, del tercero, tío. El tercero... El tercero ahí. Me ha dicho que es sorpresa. Es sorpresa y va a ser la hostia. Yo lo llamo el arrancahombros. El arrancahombros. Pero si el primer ejercicio ya me parecía arrancahombros, tío. Pues imagínate el tercero. Pues, chavales, me acabo de echar otra vez magnesio porque a mí me sudan mucho las manos. Y lo que le estaba diciendo a Joana es que en mitad de una actuación, tú cómo haces para... No, eso es imposible ya. Una vez que te lo echas, en el momento que se te va, aún se quedaran residuos, encima el palo y eso, pero ya no te va a apretar igual. Entonces, en el momento que se acabe ahí es apretar aún más la mano y seguir para adelante. En el momento que se te quite el magnesio, como a nosotros nos sudan un poco las manos, es complicado y puedes rebalar el palo incluso. ¿Cuánto suele durar una actuación? La mía entre unos 5 o 6 minutos. Vale. Bueno, te voy a decir corto, pero 5 minutos flipo. Sí, por ejemplo, aquí hemos estado ni siquiera 2 minutos y ya nos hemos quedado sin. Entonces, imagínate ya todo el acto sin. Dios. Entonces, para explicarle a los chavales, ¿haces, por ejemplo, un número fácil, medio y difícil o empiezas por el difícil antes? Yo empiezo ya fuerte. Claro, empezaría fuerte. Y termino aún más fuerte. Hostia, tío. Hostia, tío. Vale, voy a intentar el nivel 2. Ahí estamos, eh. Sería aquí. Ah, sí. Y tengo que estar así, ¿no? Exacto. Ahí, voy a traer una paca en la paca en la paca. Y ahora, estira fuerte las piernas. Ahí, 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 ahí está. Ahí ya que estoy, ahí. De puta madre, señor. ¡Wow! Lo sabía. ¡Dios! Le he apretado todo, eh. ¡Muy bien la cara como la tengo! Ahí está. ¡Bum! Tengo miedo del tercero, tío. El tercero va a ser destructivo, eh. ¿En serio? Cuando estés listo te lo enseño. Ve explicándome, en realidad, para ir asimilando. El tercero es lo mismo, pero mientras estás en el aire, vas haciendo vueltas y vueltas y vueltas. ¿Qué dices? Y vueltas y vueltas y vueltas. O sea, con el palo así. Exacto. Vale, quiero ver eso. Me he hecho magnesio para esto porque esto va a estar chulo, eh. ¡Dios! Tío, yo creo que se tienen que suscribir, ¿no? Hostia, segurísimo, eh. Sí, te está molando el vídeo. Ya pasando la primera y la segunda, ya hay suscripción asegurada. ¡Dios! Ya ves que sí, chavales. Si os está molando el vídeo, déjate un like y suscríbete. Pues estamos todo el día haciendo cositas. Y, de hecho, me has dicho que me vas a subir ahí arriba cuando terminemos. Puede ser, ¿no? Pues sí, sí, sí. A ver, quiero ver la tercera. Ahora cuando tú estés listo. ¡Buah, tío! Quiero hacerla, pero sé que es complicado. Va a impresionar, eh. Dios, Dios. Vas a parecer un pescado, eh. Ahí hay que darse un buen empuponcito. ¡Sube! ¡Dios! Ok. No diga que eso lo tengo que probar, tío. ¡Hostia, tío! ¡Hostia, tío! ¿Qué dices, bro? ¿En serio? Me voy a tener que explicar de cero. Me he rayado ya. ¿Chavales, me veis haciendo eso? Eso impresiona, eh. ¡Poder! Me he quedado loco, eh. O sea, he perdido el... El primer paso, el primero y el segundo, vale, pero... Es el primero y el segundo juntos, verba, cámara rápida. No sé el giro ese cómo se consigue, pero vamos a intentarlo. Bueno, lo voy a probar en un principio así, modo... Sí, modo soft. Modo, sí. Agárrate fuerte y levanta un pelo hasta que no toque los pies. Date un empujantito. Ok, levanta. Ok. ¿Y ahora qué? Ahora ahí levanta los pies para adentro. ¿Cómo los tenías antes? Bueno, ni de partida. Ahí. Más para adentro, no te lo vas a pasar. De este lado. ¿Cómo? Pasa esta pierna. Ahí, ahí. Y ahora es dejarlos caer... Y por... Por dando tipo una vuelta, ¿sabes? Tipo... Baja un poco. No, 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 no lo entiendo. Te estoy equivocado. Dios. Vamos, si lo haces a tope porque soy el único al mundo que los hace. Ah, vale, vale. Eso me deja más tranquilo. Te lo enseño a cámara lenta. Ok. Ok. Es poner los pies aquí. Sí. Y en el momento que bajas... Sí. Haces esto... Hostia. Y vuelves a poner. Y luego si quieres terminas en plancha. ¿Es normal que me duele la muñeca? Baja. Uf, eso es normalísimo. Normalísimo, ¿no? Pues me está doliendo, tú. Pero del seguro, yo creo. Del seguro. Esto presiona un montón en la muñeca. Y es como que no te tienes que agarrar muy fuerte porque esto... Sí, eso te presiona mucho. Te presiona, ¿verdad? Claro, y duele como en la parte del escafoide. Y después te vienen callos. ¿Qué es aquí? Dios. Vamos, yo muchas veces subo sin. Sí, sí, seguro. Pero es... Dios. Sobre todo cuando hace calor lo suelo poner porque resbalas mucho. Voy a probarlo una sola vez porque vaya que me viene un tirón en la muñeca. Sí, sí. Y me deje sin hacer gatos, precios. Antes de que te subas, haz como que estás girando. Voy como... Sí, pero sin correr demasiado. Sube un pelo solo, Bruno, para que no le... Ahí, ok. Tipo 7. Sí. Ok, sube Bruno. Perfecto. No. Ahí, quédate ahí. Pon la pierna mano adentro. Ahí. Y ahora es hacer lo que he dicho. El giro así. Tipo un círculo. A ver, ponla para adentro. Ahí. Y ahora haz de caer y vuelve a hacer la misma forma, pero en círculo. Espérate. ¿Qué quieres? Así, así es. Cuando te caes, las vuelves a subir. No. Bájalo. Complicado, ¿eh? Bájalo. Es súper complicado. Gordo, bájalo. Es hiper mega complicado. Es imposible. Este no, ¿no? Este no. Este la verdad que me ha superado. Pero es complicadito, ¿no? Bastante. Es como que no entiendo la forma, ¿sabes? De bajar las piernas. Yo cuando lo practicaba, la mayor parte de las veces, en el que intentaba girar, chocaba con los pies aquí fuerte. ¡Bum! ¡Hostia! Me abría el pie, tío. Yo creo que hasta aquí el vídeo porque estoy muy cansado. O sea, me duele mucho el hombro y el bíceps. Pero el de brazo derecho, sobre todo. Sí, porque es el que tiras. Brutal, tío. La verdad que me ha molado muchísimo. ¿A que sí? Pero, ¿qué tal si yo te pongo una prueba de parkour? Perfecto. Ahí estamos. Vamos a ver qué podemos poner. Pero, chavales, antes de la prueba de parkour, lo prometido. Voy a subir ahí arriba. Y a ver, a ver qué hacemos con lo que nos ha dicho Joane. A ver qué se hace. ¡Buah! Vale, cuando estéis listos, pare, subes así. No puedes subir, no pare, no pare, no pare, sube, sube. Ahí. Si ha echado un huevo, ¿eh? Si ha echado un huevo. Ya. Ya. ¡Oh, sí, va a ser un huevo! ¡Uh! ¡Oh, sí! Lo ha hecho, lo ha hecho. Sí, sí, sí. Da una sensación de... Me recuerda al parkour cuando me subo a un sitio alto. A un sitio alto, exacto. ¡Qué guapo, tío! Vale, chicos, estamos ya aquí fuera. Lo que voy a hacer es ponerle un ejercicio de pliometría, que sería básicamente saltar y cuando llegues al suelo, saltar de nuevo. Eso es pliometría. Perfecto. O sea, de un bote, dar uno más alto. Uno más alto. Entonces, vamos a coger cuatro pajitas de estas. A ver, no vas a saltar a lo mejor las tres, pero vamos a ver lo que... Vamos a ver, vamos a ver cómo te defiende, el del circo. Vamos a ver. Vale, Johannes, aquí el ejercicio es muy básico. Sería saltar este primero y de la potencia que vas a coger aquí, saltar el segundo. Pero, pero, vaya que se líe en el principio. Vamos a hacer la prueba, por ejemplo, aquí al lado, ¿sabes? Para ver tu técnica. Vale. Ah, es como si saltara ese. Saltaría el segundo. Claro, y el segundo sería el doble. El doble. Te hago el ejemplo. A ver la técnica. Una. Oh, esto significa que le has dado like. Vale, pero... Yo ya estaba ahí saltando. Pero, pero, otra prueba que yo lo vea. Bueno, de hecho, vamos a quitar el... Este nivel. Es que este sería ya nivel medio. Nivel medio, perfecto. Y luego vendría lo más difícil, ¿no? Vale, te aconsejo que en el primer salto lo des más suave. Va, más suave y ahí ya explosivo. Vale, de acuerdo. Bueno, sí, del tirón. Lo has hecho del tirón, ¿eh? Vale, y eso lo impulso más, listo. Ahí está. Has hecho pliometría, ya. Perfecto, ya podremos ahí nivel intermedio. ¿Sí o no? ¿Quieres hacerlo una vez más? Por si acaso. Consigo, 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 ¿eh? ¿Sí? Máximo más del suelo en el caso, ¿eh? Es verdad. Sí, sí, esto ya no es el doble. O sea, piensa que si te caes, eso está hablando. ¡Uh! Me he arrepentido ahí. Puede, se puede. A ver, piensa que... Uy, qué gallo. Piensa que aquí, si fallas, puedes hacer... ¿Sabes? Como frenarte con las manos, siempre buscando la solución. Vale, vale, vale. Ahí está. Ya está. O sea, lo pilla todo rápido, ¿eh? Pero como las pruebas eran para mí, yo creo que tú ya estás más que aprobado, tío. ¿Más que aprobado? Sí, tío. Examen aprobado, entonces. Sí, sí, sí. Listo. Así vamos a despedir el vídeo, chavales. Espero que os haya flipado. No sé, ¿cómo me puntuarías a mí la actuación? La actuación. Para ser el primer día, vamos. Creo que mucho mejor que muchos de los que empiezan, ¿eh? Para ser el primer día, la hostia. Así que, chavales, nos vemos en nuevas aventuras. Un like, suscribiros y hasta la próxima. Chau, chau.